Buenos días, estamos aquí en el puesto de periódico más importante de Lima, el puesto de nuestro amigo Braulio. Hoy, 3 de marzo del 2022. Vamos a aprovechar que no hay mucho solcito. A ver, vamos a leer de frente ya La Nación, este periódico La Nación, dirigido por Alex Ramírez. Jurado Junta Nacional de Justicia, JNJ, Junta Nacional de Justicia, destituya, es lo que le pide la portada de este periódico, pide que destituya a jueces supremos. Yo también me subo a eso. Los detitos de estos tienen que salir, la salvación total. Cuando se quiere cambiar algo, se tiene que hacer desde su cimiento, ¿no? Y toda esta gente tiene que salir, tonto. Nadie tiene garantías con jueces supremos, ¿no? Sí tienen garantías. Los que tienen plata. Que se creen dioses y violan la ley impunemente. A ver, dice, delito de prevaricato está aprobado. Pues han expedido dos sentencias contradictorias para favorecer a la mafia. Ya saben ustedes que no son la mafia, ¿no? Se demoran 12 años para resolver recursos de duridad para encubrir delincuentes. Estos recursos tienen que resolverse, pues, reduciendo plazos, ¿no? Porque de eso se favorecen los mafiosos. Así que me sumo a esta portada. Portada, me sumo a este titular, ¿no? Destituye a jueces a toitito, está basura. Destituye a... Queremos cambio, cambiemos todo. Bueno, interesante su titular. A ver, el sol. Nuevo sol, en realidad se llama nuevo sol. Acá hay una denuncia contra Fujimori. Dice que oculta dinero robado. Están en los bancos de Tokio. Ya, para ello tiene que tener pruebas. Me imagino que la tiene, ¿eh? Ya hay una foto del banco en Tokio. Donde, a decir de este periódico, está el dinero de Alberto Fujimori. Y hay una buena noticia. Ya, ahí el gobierno confirma aumento de pensión. Ahora faltaría precisar la fecha, ¿no? El ministro de Trabajo, Betsy Chávez, se pronuncia. El gobierno confirma aumento de pensión. Ya, acá saca una portada. Vamos a ver este misil. ¿Cómo se llama este misil? La guerra nuclear es única alternativa a sanciones. A eso lo está provocando Putin. Pero no creo que se llegue a ese nivel, porque si no sería el fin de la humanidad, ¿eh? El super misil que destruirá Estados Unidos y Europa. Apocalíptico. Avangar, así le voy a llamar yo seguro, ¿no? Llegará en 15 minutos a Nueva León. 15 minutos, ¿eh? ¿Ves? Es super hipersónico. O sea, más allá de la velocidad del sonido y terror de gringos y de la OTAN. No existe defensa para esta poderosa arma. Por eso que Estados Unidos no se atreve, pues, a encararlo directamente. Y espero que no lo hagan. Ya, un nuevo número del sombrero. Me parece que hoy viene Paredes Terry al local de Girón, que hay un 824. Me parece que hay una reunión, va a ser una exposición. Algo he escuchado al respecto. El Jorge Paredes Terry es el que dirige el sombrero. Y en esta oportunidad nos dice, 200 mil dólares fueron para Lourdes Flores y Horacio Canepa. Y no les pasa nada. Se da el lujo de acusar al presidente estando embarrado en corrupción. Oye, ¿verdad, no? Esta bocachueca es una de las abogadas de la mafia y normal, ¿no? Ella está con sus acusaciones de corrupción y se da el gusto de acusar de corrupción. A ver. Exitosa. Con avistas en guerra. Rechazan propuestas del gobierno de darles un adelanto de 400 a 720 soles. Dirigente dice que es una burla y legisladora Montesa asegura que aprobará la ley por insistencia. Ah, esto es buenazo, ¿ah? Fiscalización, cita Castillo. Lo citan para el lunes. Comisión del Congreso le oficia para interrogarlo este lunes. La noticia. ¿Qué nos dice la noticia? ¿2.500 muertos en Ucrania? Uy, ¿la cosa avanzó? Tropas rusas siguen avanzando aquí, pero ucranianos ofrecen resistencia. Rusos destruyen 472 tanques, 62 lanzadores de misiles y 206 de artillería y morteros. 31 peruanos huyeron de la guerra y llegaron a Polonia, donde esperan avión para retornar a Lima. 2.500 muertos. Vamos a ver otros periódicos. Este son, este, lo matan a este campeón paralímpico. Ya bueno, guerra nuclear, a ver, esta es mi interés. Rusia amenaza cómo será ataque a Estados Unidos si interviene en Ucrania. Otra vez sacan a la muerte del campeón paralímpico. Tres sicarios ingresaron a su vivienda y le descargaron cinco balazos. Segurito que ahí deben haber venezolanos. Ah, estos venezolanos tienen 15 hermanos ya. Yo creo que ya todos en mancha ya, que no se escondan en que los buenos, los malos. Y esto no es xenofobia, no que se vayan ya. He visto, por ejemplo, en las noticias en la mañana, en la televisión, que los sacan, este, porque eran, este, violentos y malcriados. Los sacan de una casa y después regresan a romper la puerta, la luna de la casa de la señora que en su momento se apeadó de esta gente. Rome, no seas sinvergüenza. Eh, fanalándolo, no me interesa. A ver, correo. El Congreso cita Castillo. Esto es justamente lo que la comisión de fiscalización, ¿ya? Presidente de la República deberá comparecer ante la comisión de fiscalización este lunes 7 a tempranito de la mañana, por caso de visitas a Zerratia. Más de 2.000 civiles muertos en Zerratia. No, no, cuando mueren civiles ya ahí, ya, la cosa está un poquito complicada. Vamos a seguir buscando más periódicos, el bono. Bueno, aprovechamos con, ¿te parece? Ah, no, ¿estás ocupado? Ya, a ver, a ver. Discúlpanos, este, está desayunando nuestro amigo Braulio. El coercio, los niños, los niños se refieren a esos congresistas de asociación popular, dicen, tienen 20 visitas a Castillo y ministros. Y a eso que se investigue, pues, ¿no? Que se investigue, ¿ya? Pero todo hace indicar que se han aprovechado de Pedro Castillo, ¿ya? Listo. Gracias, Estebra, Braulio. Gracias. Si tienes algo que mostrarme. ¿Hay otra cosa ahí? Un millón de ucranianos ya han huido de su país. Ah, mire, son casas de refugio, ¿no? La ONU alertó que la invasión rusa a Ucrania generaría una crisis de hasta 5 millones de refugiados. Cinco países acogen a la mayoría de los que emigran. La cosa debe estar un poquito más fuerte, la situación. Ya, gracias, Estebra. El bono. Parándola, ¿no? Que me interesa un 5 petinos, ¿ya? Extra. Rusia, Alista, Misil, Satán. Así le ha puesto el nombre de ese misil. Ese misil ya sería, pues, el fin de todo. El fin de toda nuestra sociedad. Libero y Depor. Ah, a propósito, al equipo, a la selección rusa, lo han sacado del mundial, ¿no? Estados Unidos nunca lo sacan del mundial. A pesar de que masacran a todos los países. El men. Chino. Ahora, la razón. Secuestran a madre de congresista. Luego que Rocío Torres respaldara denuncia constitucional contra Pedro Castillo. O sea, prácticamente le están echando la culpa a Pedro acá, ¿no? Del secuestro del culpable de Pedro Castillo. Caribeña. 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 Nos queda. Tres periódicos. Caribeña. Carlos. Carlos. Jaico. Este es su, 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 el secretario que duró poco tiempo. Exsecretario de Palacio, de Pedro Castillo. Habría incurrido en peculado de uso. Jaico con la soga al cuello. Cámaras de seguridad del Palacio del Gobierno demuestran que Carlos Jaico usó indebidamente vehículos oficiales. Las imágenes obran en poder, en poder de la Contraloría y el Ministerio Público. El exsecretario podía recibir una pena de hasta ocho años de cárcel. ¿A quiénes has nombrado, Pedro? Mira, ¿cómo te hacen quedar mal? Porque después pagas, pato tú. Renuncien por el bien del país. Ejecutivo y Congreso deben consensuar una salida de la crisis. En la República es más, este, que se vayan todos, ¿no? Es lo que quiere decir, ¿no? No, no, que se vayan a Maricarmen nomás y los... Que cierren el Congreso, punto, se acabó. Masacre en Ucrania. A ver, vamos a leer un poquito la República, ¿eh? El Perú asiste a un Ejecutivo engullido por la corrupción y la ineptitud. Y a un Congreso que no ejerce el control político, que está dedicado a demoler leyes como la colaboración eficaz, la reforma universitaria, la reforma política, y lleva a cabo la indignante repartida con el serronismo para controlar el Tribunal Constitucional. Vamos, expreso. Expreso, ¿qué dice? El defensor del pueblo le exige a Pedro Castillo, debe rendir cuentas. El defensor ha demostrado una abierta inclinación hacia los opositores a Pedro, ¿no? Siempre es el eco de los opositores. Y este no defiende a nadie, este defiende a los golpistas, este no defiende al pueblo. Y le dice, debe rendir cuentas. Sobre reuniones clandestinas de la casa de Zaratea, de Breña, tiene que contar con quienes se reunió, quienes lo visitaron. La declaración usa de forma inescrupulosa el poder. Tiene que esclarecer los vínculos que mantienen sus sobrinos con instancia del gobierno. Bueno, las declaraciones formuladas por Karelin López ante la fiscalía comprometerían al presidente en hechos de corrupción. Ya, bueno, nos vemos este de Braulio. Gracias. Ya, entonces, decirles lo siguiente, ya. En las diferentes organizaciones, estamos de alguna manera, y no soy infidente al respecto, porque nos autoconvocamos y nos organizamos para salir a manifestar nuestro descontento el día 5, ¿ya? ¿Por qué, ya? Porque el día 5 salen los fujimoristas, los golpistas, los que quieren sangre como Montoya, todos ellos van a salir. Dice que esto lo va a encabezar María del Carmen Alba y Patricia Chirinos. Y van a venir, pues, por la Plaza San Martín a provocarnos, ya que la Plaza San Martín es un espacio que se ha ganado para los sectores populares, y no para los golpistas, los que no quieren el desarrollo del país, los que no quieren la industria, los que quieren estos desgraciados, estos quieren que se lleven el mineral tal cual. Nosotros exigimos que se lleven el mineral, pero que se lo lleven con valor agregado. O sea, que lo saquen el mineral y aquí se le comience a dar valor agregado, que eso significa su industrialización. Estos miserables, como Montoya, viven, pues, en alianza con las empresas mineras que se llevan fuertes cantidades de dinero porque hacen negocio de llevar los minerales en bruto para afuera. Porque eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Y Montoya se presta ese juego. Ahora, eso va a ser el día lunes. Vamos a salir más de 30 organizaciones. Hemos ya llegado a un acuerdo y salimos el día sábado. Con lo que respecta al día lunes, en la mañana también vamos a salir porque tenemos que estar respaldando al presidente Pedro Castillo. ¿Y por qué tenemos que salir nosotros? Porque ¿quiénes respaldan a los golpistas, a los opositores? A ellos lo respaldan los medios de comunicación. Entonces, si los medios lo respaldan a los golpistas, nosotros vamos a salir a respaldar a Pedro. Ahora, el día martes se presenta el gabinete. En este caso soy un poquito crítico. ¿Quién es el del gabinete? El que preside el gabinete. O sea, el primer ministro. ¿Quién es? Aníbal Torres. ¿Y qué dice Aníbal Torres? Que no se preocupe que sobre la Asamblea Constituyente ellos no buscan que se realice la Asamblea Constituyente. Esa es una posición negativa para nosotros, ¿verdad? Los que impulsamos el cambio de la Constitución. Entonces, con ese gabinete les aseguro que le van a dar el voto de confianza, ¿verdad? Porque es parte del sistema, porque es parte del modelo. Entonces, el problema no pasa por ahí, lo del día 8. El problema pasa sobre el día 7, que invitan a la Comisión de Fiscalización al presidente Pedro Castillo y en base a eso hacerle la denuncia constitucional. Ese 7 es el que nos interesa. El día 8 no, le van a dar el voto, hermano. Por gusto vamos a ir. Aunque las diferentes organizaciones dicen hay que salir, hay que salir ese día porque de alguna manera ese día van a salir los grupos opositores y tenemos que darle pelea. Bueno, en ese sentido habrá que salir, ¿no? Pero bueno, ya estoy acá en una calle de Carabaya. Voy a aprovechar para desayunar algo. Bueno, nos despedimos. Suscríbete a este canal. Leonardo de la Ágora, muchas gracias.